Música Muy buenos días, ¿qué pasa? Pues sí Por fin, después de no sé cuánto tiempo Vuelvo a cogerla a un caballo ¿Lo escucháis? Sí Es el disco Los Santos Yo tengo que mirarlo bien Vaya comiaso Así, hoy Mañanita fresca En dirección a los carriles Y En busca del amigo Pablo Que está haciendo El drive Sevilla El Rosillo Y a ver si lo engancho por aquí A darle un poco de agua Vamos, no me enseñaría que fuese más rápido Que yo con la bici Otra cosa Agradecer los comentarios Que me seguís dejando en el vídeo De la psicoturista de Bilbao La verdad Como ya os digo Fue una experiencia Súper bonita Y que me gustaría volver a repetir No ya solo con la bici Pero si volver a la tienda Que si no habéis visto el vídeo Por aquí o por aquí viene Nada Y nosotros vamos ago Y vamos Y vamos Y vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Tío, buscándonos nota con la camiseta roja, aquí yo. ¡Vamos, Mijailo! ¿Qué pasa, Pablo? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Mijailo! Bueno, pues ya están pasando el 542, el compil va abandonado y quiero que vaya a tirar adelante que lo que es lo que debe ser. Bueno, pues después de casi 5, 6, 7 kilómetros rodando, creo que ya no queda ningún participante pero qué rara, papá. Qué lindo, qué lindo. Vaya día. Me he elegido para volver a retomar el motor. Bueno, pues ya he llegado a casa. Me faltan un par de kilómetros. Y es un 63 en las pasas. Al final cuando te guía de ver a Pablo en la carrera, se me ha ido a la mano. Mucho viento en todo. ¿Dónde está? Me he orientado. Me he orientado. Me he orientado. Pablo no sé cómo irá. La última noticia que tengo de él es que iba a regular. Pero estoy seguro que la acaba porque tiene más cojones que... Pero... Bueno, pues aquí acabo las rutas de hoy y el vídeo también. ¿Qué estoy haciendo yo en mi canal? Se me ha acabado la acera... X-Aus. No sé si repetir con él. Que la verdad me ha ido mal. O si conocéis alguna que pueda irme. Hablando mucho de la... Del oro líquido y de damos. Es otro coloso. Me dámelo por aquí. Me he dado cuenta. Bueno, lo dicho. Me he echado la boca. Aquí. Hasta luego. Chau.